Snyder Portugal tiene más que un conocido en el Credit Cop de Tacna, a un amigo y colega de profesión, o sea, policía. He compartido muchos años con él y también creo que es un equipo cuajado que va a venir a hacer su partido, pero creo que nosotros tenemos que respetar la casa. ¿En el colega de profesión me refieres? ¿A quién es? Es Plasencia, también es compañero mío en la policía y bueno, creo que también conoce muy bien el trabajo en lo que es Copa Perón. ¿Cuántos años de repente trabajando en esa profesión? Ya 10 años. Siente que llega con todas las armas para quedarse con la victoria. Cada día que nosotros trabajamos tratamos de mejorar, de repente hay circunstancias que no se le pone actitud, pero eso tiene que cambiar y lo estamos haciendo en el día al día que entrenamos. Si bien no se recupera a un 100%, espera responder a la confianza de su técnico. ¿Se abre una posibilidad para que arranquese el fin de semana como titular? No sé, yo creo que vamos a ver, depende de cómo eso lo dispone el profe, pero creo que uno trabaja para poder también estar en el once. ¿Cómo te sientes? Porque me parece que llegabas algo lesionado para este partido. No, sí, por precaución tengo todavía una meñijera, pero es simplemente por prevención, pero estoy al 100% todavía. Y algo importante será el apoyo del hincha verdolaga. De todas maneras, creo que todo el público arequipeño tiene que venir a apoyarnos porque es el equipo que representa a toda esta región y simplemente nosotros vamos a dar todo el 100% para sacar un resultado positivo para que todos se vayan contentos.